Se ha registrado otra explosión en Oruro. Establecemos contacto telefónico con la periodista Irene Torres. Adelante. Irene Torres, vamos a saludar a todo el país que está atento a este informe que tú estás presentando ahora. Reiteramos, por favor, una segunda explosión ha conmovido a Oruro nuevamente. Una segunda explosión hace unos minutos. Irene, ¿cuántas personas heridas? ¿Dónde fueron evacuadas? Hoy tiene evacuadas a los distintos municipios, a los más cercanos de este lugar, a una clínica privada, a una clínica natividad, al hospital Oruro, Corea, que también está cercano a este lugar. Sin embargo, no se tiene el número. En ese momento, desde horas de la tarde, se ha realizado un peristaje en este sector para poder identificar cuáles habrían sido las causas de la explosión del pasado estado. Sin embargo, en minutos que nadie se les esperaba. Esta explosión, aparentemente, a lo que han dicho algunas personas del ICUP, habría sido una explosión de gas. Se ha puesto cordones de seguridad a 100 metros de este lugar donde se ha registrado el hecho de casas completamente dañadas, los vidrios, y se ha pedido a todos los vecinos de este sector. No al poder desalejar, hasta garantizar que no exista otra cosa de gas, o que garantice lo que tiene, en lo que, en todo caso, la seguridad de estas personas para evitar más víctimas. Lo que le puedo confirmar, Natalia, en este momento, es que las hemos podido verificar mediante nuestras cámaras, que es un bebé, que al llegar a lugar hemos podido verificar si se encontraba votado en la calle Bacovic, y, según nos indican también, una mujer que habría fallecido. Varios queridos días que hemos aclarado a distintos los vecinos.